La recesión económica por la que atraviesa el país está golpeando duro a la población, aumenta todo y los servicios que recibe son precarios de mala calidad y ahora se recrudece en el hospital regional, afectando a las personas de escasos recursos. El Seguro Popular se ha quedado corto, indica el delegado del Hospital General de Tustepec de la sección 35, Luis Eugenio Morales Rangel. El Seguro Popular ya nos ha retirado en este momento el 40% de reactivos de tomas de laboratorio, el cual ya no se tomarán muestras a las comunidades, a los centros de salud, todo lo que es consulta externa ya no se tomarán, nada más se tomarán muestras al interior del hospital como es urgencias y hospitalización. ¿Por qué se dan? ¿Quieren ahorrar? ¿No hay dinero para todo esto? Bueno, menciona el Seguro Popular que por el recorte presupuestal nos va a ser afectado en esa forma, nos daban el 20% de toda la atención generada por consulta, del 20% nos lo recortaron al 10%, entonces todo lo que implica compras al interior del hospital, pues ya está hasta este marzo, pues ya estamos ahora sí en cero. ¿Y esto perjudica, por supuesto, a los derechohabientes o a las personas que venían aquí? Claro, porque ahorita si va a haber cirugía, si necesitamos sangre, el banco de sangre se redujo de 31 pacientes que se recibían donadores, se redujo a 11 diario, inclusive el día de hoy ya no se iban a atender porque ya no hay reactivos para analizar la sangre de esos donadores. ¿Y qué se le dice la gente? ¿Qué es lo que...? Bueno, pues la gente todavía no sabe que se está retirando a los pacientes, a la consulta externa, este tipo de muestras, porque apenas el día de ayer nos notificaron que ya no va a haber compras extras al interior del hospital porque no se cuenta con ese recurso económico para solventar ese gasto. Malas noticias para la población de la zona más vulnerable y los problemas en los servicios de salud ha caído en los últimos meses, puede recrudecerse ante lo que se avecina. Por este recorte, señala el delegado sindical del hospital regional. El hospital general y el personal de este hospital estamos dispuestos a seguir trabajando, pero que entienda que no tenemos el recurso, ni el material, ni el equipamiento, ni el espacio para atender a los pacientes. Entonces, que no se desespere. Nosotros andamos buscando alternativas, diálogos con el gobierno, pero pues hasta el momento no hemos podido extender a que nos regresen el recurso existente de años anteriores. Simplemente que no se desespere o que acuda con su presidente de colonia, con el presidente municipal, que nos ayuden con los gobiernos para que salgamos todos adelante y que no piensen que el personal de este hospital no quiere trabajar. no tenemos el recurso, ni la infraestructura, absolutamente ya nos recortaron todo a principio de este año. Entonces, todo lo que implica o que los meses que vienen, pues nos vamos a quedar sin ya nada. Entonces, va a haber mucho conflicto y que no piense la gente que no los queremos atender. De hecho, el hospital general contaba con 6 a 7 referencias a los hospitales o clínicas privadas, enviando las embarazadas porque aquí no hay espacio, pero Seguro Popular también ya quitó esos envíos a las clínicas privadas. Nada más nos da un envío cada 24 horas. Entonces, el día de ayer, en la sala de tococirugía, había 14 pacientes y la capacidad es de 4 pacientes. Entonces, teníamos 2 pacientes en silla de rueda y las demás en camilla con su bebé. Entonces, vean la magnitud que nos está pegando a nosotros el Seguro Popular. Entonces, y la gente piensa que no queremos atender el parto, no queremos atender a su enfermito, simplemente no tenemos espacio y la infraestructura. Con imágenes de Abinadi García, reportó Samuel Castro.